Música Me gusta trabajar, yo nunca me rindo, no sé bajar, yo voy a seguir hasta que me muera Mucho de ganas, sin caserita, puro pa' adelante, puro pa' adelante Música Hasta que me muera, echele ganas Pueden lograr, con esfuerzo y con trabajo, todo que tengo, pueden tener Se dejen vencer, pueden lograr, nunca te rindas Puro pa' adelante, puro pa' adelante Música